¡Vamos a por otro bonito regalo! ¡Vayan pidiendo bonetitos! ¡Vayan pidiendo regalitos! ¡Y vayan mirando despacito la pizarra central! ¡Y ahora sigue así! ¡Ahora sigue así que comienza lo bueno! ¡Venga que comienza esa marchita! ¡Esa marchita! ¡Ahora pequeña venga todo el mundo con ese monte hacia arriba! ¡Se han dado arriba! ¡Venga, qué nada hacen! ¡Y despiendo así de la pue papi! ¡Adiós, papi! ¡Adiós, llor! ¡Venga, ahora vamos hacia arriba! ¡Nos vemos suave! ¡A poquito para suave, suave! ¡Nos tienes? ¡Mi cuerda no sabe! vamos cabal en la habitación venga, casi decima un poquito un poquito un poquito, un poquito suave, suave un poquito el impulso y que la sardera se va a del diván eres solo que bailar que bailar que estoy haciendo lo que debes que estoy haciendo lo que viene aquí Venga, que te vamos a dar un poquito más, otro meneíto, otro meneíto más, otro chuchocito más. Venga, que ya no sabré que sí te quieres. Si te quieres divertir, aquí, aquí, hazme un draconcito de vida que debes resumir. No, 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 no. Venga, que ya no sabré que sí te vamos a dar un poquito más, otro meneíto más, otro chuchocito más. Venga, que ya no sabré que sí te vamos a dar un poquito más. Venga, que ya no sabré que sí te vamos a dar un poquito más. Venga, que ya no sabré que sí te vamos a dar un poquito más. Venga, que ya no sabré que sí te vamos a dar un poquito más. No más, se vuelve bien a niños, niños y niñas que todo el mundo puede subir. ¡Vamos, dale calla a gente! ¡Vamos, dale calla a gente! Bueno, vengan a gente, quiero un poquito de la cabaleta arriba. ¡A la ruta ya quita cero al secretario porque que si no quita cero lleva cero queda! ¡Vamos, dale calla! 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 ¡Venga papá Lancia, a quitárselo, a llevárselo, a quienárselo! ¡Venga, earnse con las va, vuelve una, que damos deo! ¡Vamos! ¡Aprovecha! 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 ¡Aprovechalo! ¡Venga, chúchalo porque la mano se acaba! ¡Venga, otra! ¡Y otra! ¡Bueno, pues aprovechamos por lo que la mano se acaba! ¡Otra! 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 Y aquí tenemos otro muy emocionante por vuestra visita Y hasta la próxima misma leyenda de la salida por la parte de atrás Venga, vayan saliendo de atrás Gracias por ver el video